Buenas tardes. Bueno, colegas, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto encontrarnos después de casi dos años ya en esta sala de conferencias. Hoy, después de este triunfo, de esta Tala Roquí Negra nos acompaña por parte del comando técnico el profesor Fernando Ayoko y por parte del plantel Alec de Monsier. Ronda de preguntas, vamos a ir. Simples, si, por favor, tratamos de que sea una, también los chicos ya tienen que descansar, creo que todos tenemos que descansar, así que, bueno, indicamos por orden con Daniel Rodríguez, el puro deporte. Sí, ¿qué tal, profesor de Díaz? Muchas felicitaciones por el triunfo contra Igreja. Primero, preguntarle, estamos, obviamente, ¿qué es el sentido de reencontrar su juego con el público alexipeño después de tantos días en la ciudad de dos temporadas? Y, incluso, preguntarle específicamente por lo que hemos estado hoy en la cancha. A pesar de las bajas, no estuvo presente el arnado, que siempre es una pieza fundamental, se pudo conseguir el triunfo. ¿Qué conclusión nos haría en este partido? ¿Yo? ¿No, con ese? Bueno, buenas tardes primero a todos. La verdad que, para nosotros, primero, es una alegría muy grande poder volver a participar acá, jugar en nuestra cancha, con nuestra gente. Nos estábamos esperando, nos deseábamos. Nos pone contentos, nos pone recibimiento, sabíamos que iba a ser así igualmente. Y después, un poco lleno de lo que fue partido, nos vamos contentos por un montón de cosas que vivimos trabajando en el día a día, que ya vivimos trabajando desde el año pasado. Y salieron en un partido de más allá de la presentación, pero yo se lo tomaba con la sanidad que hay que tomarlo. Y sabíamos que era un equipo internacional que también iba a existir por momentos, pero pudimos contrapartar en muchos momentos de partido. Y yo creo que vamos a ver a mi conferencia, que lo hago muy contento y conforme. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por las felicitaciones, gracias por el apoyo de todos ustedes. Ha sido de verdad que una alegría muy grande, como dice, después de dos temporadas, poder volver a recontrarnos, primero en casa, en la UNSA, nuestra casa, y luego con nuestra gente. La verdad que el apoyo de la gente se sintió, motivó mucho a todos los compañeros de representación y creo que se mostró en el campo, pues atribuimos el apoyo que nos transmitieron mediante el juego. Hicimos una temporada bastante dura, como me dijeron que han llegado, se están subiendo bastante bien y creo que es el primer paso para lograr los objetivos que tenemos que activar para el resto de la vida. Bueno, para tenerlo claro, va Carlos, después va Margot, Carmen, Carlos, ¿ok? Bueno, Carlos, Carlos Alpaca. Buenas tardes, a ver, como está el doctor Alpaca, ¿verdad? Necesitamos por la disponibilidad de las presentaciones, porque después de 678 días, de nuevo tiempo, en Arequipa, no hayas ido a su forma o cual hay una fecha. Pero, perdido, como está el doctor, ¿cómo ha salido el chavo? ¿Se nos ha producido un positivo en la experiencia de la población, y qué ha sido el positivo de la población y qué ha sido el positivo de los territorios? Para darle, desde ahí, Tomás, con el envuelto, con el gobierno de la población, con el gobierno de la población, ¿cuál sería el problema de la población que tú personalmente es el chico, también recifrarte, y muchas gracias por suyo? Bueno, en el caso de Chaca y otros chicos, Sí, el chaco se me salió con una pequeña molestia, en el cual, ya no hay consideración, ya lo habíamos hablado previo al partido, no nos teníamos un momento de arreglar absolutamente nada. Igualmente, teníamos pensado que poder que participen la mayor cantidad de minutos posible todos los chicos, sobre todo los que estaban en el banco por eso también se hizo un partido previo para que como estamos en una etapa de preparación todavía, los chicos todos los que perdéis tengan un trabajo jurídico después con el tema de las cosas positivas los aspectos positivos, muchos sobre todo el posicionamiento en el campo sabemos que el Dronate es un equipo que presione alto que recupere alto y que juegue también con mucho espacio a los defensores que lo que le más le insistimos a la espalda de los defensores en ese caso nosotros vamos a ser un equipo que tenga más oportunidad de gol que el rival y que recupere sobre todo en posiciones de campo contraria tuvimos, no sé las estadísticas pero en posiciones de pelota tuvimos una gran cantidad un gran porcentaje y bueno, de todo lo que pregonamos en el día a día y desde el año pasado así que no contento con eso mi principal objetivo personal es aportar al equipo donde me toque para poder sumar en lugar para lograr los objetivos y él en los días yo soy muy competiente en el lugar y creo que he aprendido de los compañeros en el tiempo en los partidos y me siento preparado para el partido donde me toque apoyar sumar para lo mejor de mí y cada vez a pensar más en el puesto Margot Buenas tardes pero felicidades por el triunfo salió por el fútbol ¿qué líneas faltarían para el índice de la Liga 1? Bueno, muchas gracias ¿y qué líneas a qué se refiere con qué líneas? ¿qué puestas y posiciones usted cree que faltarían para el índice de la Liga 1? ¿o así como está el equipo está bien? No, no a ver nosotros estamos muy conformes con el planter que tenemos el otro día escuché también a Ricardo y a la Liga hablando y diciendo que el jugo no se sabe hasta que no cierra el libro del pase decir que el planter está cumpliendo al 100% es difícil porque siempre que el libro del pase está abierto hay posibilidades y no competir y lograr los objetivos los objetivos que tenemos en el de esta temporada que sí Carmen Buenas tardes profesor la pregunta directa exceptuando el caso de Luis Ibérico que está en la selección el resto de jugadores que el día de hoy no estuvo incluye el profesor Néstor Lorenzo cuál es su situación de salud el día de hoy y en el caso de si va a haber algún amistoso más debido a la suspensión del partido de vuelta con Cusco FC se tiene antes del inicio del torneo pronosticó algún duelo más mira el tema amistoso sí siempre estamos buscando porque creemos que la mejor manera de poder llegar al inicio del torneo es compitiendo haciendo fútbol y en este caso amistoso si se puede conseguir la situación actual también me genera que sea difícil más allá de los viajes y demás sino por todo lo que todo el mundo sabe que estamos viviendo entonces si se puede conseguir bienvenido sea y lo queremos pero bueno si no seguiremos haciendo partidos como venimos haciendo en este momento que también nos ayuda que tenemos una competencia interna muy buena también con respecto a las otras cuestiones de los chulos que no tuvieron algunos fueron por cuestiones de salud y otros por cuidados personales vamos con las últimas preguntas y cerramos con Francisco profesor que tal buenas tardes buenas noches Harold Villasante de Tribuna Deportiva desde Lima hablando un poquito sobre el partido ¿por qué le costó a Medegar finalizar las jugadas en el segundo tiempo? bueno buenas noches la verdad que sí son cosas que pasan me preocuparía por ahí un poco más si si no generaríamos esa situación hay que terminarla así hay que capitalizar la cantidad de llegadas que tenemos el año pasado nos pasó en muchos partidos y en muchos pasajes de la temporada trabajamos en base a eso y la verdad que bueno hay que buscar más precisión hay que trabajar en eso y en ese sentido nosotros somos muy muy autocríticos y nos dedicamos mucho también a tratar de mejorar las cosas que nos hicieron también te voy a repetir me preocuparía un poco más si no generaría otras situaciones que generamos durante el tiempo una intervención Francisco agradeciendo también al Roque y a Alex también por estar aquí con nosotros sí básicamente el profesor en las tardes también con Alex en el tema básicamente de la defensa con la llegada de Galeano entendemos que la consideración va a ser cual mantener a Borzán en esa posición o de repente ubicar a Borzán como cuando llega un volante de primera línea y que Galeano pueda jugar con Ale de repente con la ciudad de Lazo o de repente con Luján ¿cuál es lo que está considerando nuestro buen recomiendo el técnico mundial? Bueno, en ese sentido nosotros sabemos que Horacio respecto a tu pregunta no puede que se pueda dar las dos funciones dependerá mucho de los momentos de la competencia de los momentos de los jugadores que creamos quién está mejor o peor y también dependerá del rival muchas veces hay rivales que por ahí no van a permitir jugar una balera y otro de otro pueden hacerlo de todas maneras todos los chicos que están compitiendo en un lugar lamentablemente siempre en el juego hay 11 lugares y ahora ante el amigo pero ahora hay 7 que podrán peor del banco y el resto lo toca peor tenemos una linda competencia tenemos jugadores que pueden jugar en cualquier momento y cualquier partido y dependerá ya de el rival del momento y de la decisión que nos trae de esto y de lo que nos permite muchas gracias Alex muchas gracias gracias muchas gracias gracias muchachos fue la conferencia del profesor Fernando Loco y de Alex jugador de Melgar en la presentación de su tarde roquinegra terminó el encuentro 1 a 0 lo ganó Melgar con gol del Chacarias que se fue un poquito sentido pero el profesor ya dejó claro que no no es nada grave así que ahí está Melgar preparándose para lo que va a ser su participación en la liga 1 ya arranca en febrero así que todos los amigos de tribuna deportiva están invitados al día de mañana mañana hay un programa 6 y media de la tarde Fernando Losa y Anthony Robles van a estar en un pequeño debate sobre lo que va a dejar la selección peruana en el partido ante Panamá así que ya saben nos vemos mañana 6 y media de la tarde cuídense muy buenas noches gracias gracias